es que la mortalidad en el Perú está bajando, está en franco descenso, lento pero descendiente. En materia de contagios, nuestra epidemia lo que muestra es un enlentecimiento. Se duplicaba el número de casos cada 7 días, hoy día es cada 15, en algunas regiones cada 20 días. O sea, se ha enlentecido la velocidad del contagio. Y en gran parte de las regiones del país y en muchas de las provincias, en algunos lugares, inclusive del país, aproximadamente, bueno, una cantidad importante de distritos no presentan siquiera casos.